¡Yeah! ¡Alar jamen, yo se jamen, mi corazón conmigo! ¡Alar jamen, yo se jamen, mi corazón conmigo! Agua, hama, no osirá, muy corazón contento Agua, hama, no osirá, muy corazón contento Y la agua en tu pasada, 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 corazón contento Agua, hama, no osirá, muy corazón contento Agua, hama, no osirá, muy corazón contento Y la agua en tu pasada, corazón contento Agua, hama, no osirá, muy 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 corazón Agua, hama, no osirá, muy corazón contento Agua, hama, no osirá, muy corazón contento Y amai un fanatico sancai Paz no naufra en mi que pi Ya maya un marica o mi Ya maya descarga o mi Guamantina religiosa, no me lleves a la brisa Guamantina religiosa, no me lleves a la brisa Me tomamos aguacatas, a bañarnos a la cinta Me tomamos aguacatas, a bañarnos a la cinta Guamantina religiosa, no me lleves a la brisa Guamantina religiosa, no me lleves a la brisa Me tomamos aguacatas, a bañarnos a la cinta Me tomamos aguacatas, a bañarnos a la cinta Guamantina religiosa, a bañarnos a la cinta ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!